¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días y bienvenidos al episodio 190 del lunes 3 de febrero de 2020! Un lunes más que vamos a dedicar este episodio a todos los abogados. Hoy es el Día Internacional del Abogado y es por ello por lo que les dedicamos este episodio. Tenemos muchos clientes de esta profesión que toman té durante su jornada de trabajo en determinados momentos. Ese momento termo que yo llamo muchísimas veces mientras están trabajando, estudiando, haciendo sus labores. Y la verdad es que es muy grato cuando nos llaman, nos preguntan y nos cuentan. Mucho más que cuando hay que hacer uso de ellos. Pero bueno, ahí están para que hagamos siempre que haga falta. Un fuerte abrazo a todos los abogados. Y a por el día, que es su día y tienen que aprovecharlo. Además, es lunes y vamos a hacer un episodio, como habitualmente, de preguntas y respuestas. Preguntas que nos habéis hecho durante toda esta semana. Que la verdad es que hay algunas de ellas que son súper, súper interesantes. ¿Quieres saber cuáles son? Continúa escuchando y las descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdeté.com Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas. No tenemos pedido mínimo y todos los pedidos de más de 20 euros tienen los portes gratis. Y ahora sí, vamos derechos al grano con las preguntas de esta semana. Que como os digo, son muy chulas, muy interesantes. La primera pregunta que nos hacen, que nos la hacen a través del chat de la página web. Es una pregunta que nos hacen muchas veces desde que hemos hecho el cambio de envase. Este cambio de envase a nuestro envase totalmente hermético y biodegradable. Nos dicen, hola, muy buena noche. Me gustaría saber el té cómo viene. ¿En plástico? No, no es en plástico. Son materiales totalmente biodegradables que lo que hacen es que permiten que la bolsa sea totalmente hermética, cerrada. Que no hay posibilidad, es totalmente inviolable. No hay posibilidad de abrirla y cerrarla sin que se note. Y esto, además, lo hemos conseguido con un envase totalmente biodegradable. Cierto es que los que me escucháis en el podcast ya sabéis que hemos tenido un montón de investigaciones. Hemos estado haciendo un montón de pruebas hasta que lo hemos conseguido. Pero ahora sí que todos los envases del producto a granel, este que viene totalmente cerrado, que lo tenéis que abrir, sí que os recomiendo que lo abráis siempre con tijera porque si no se desgarra y se abre todo en este envase. Pero realmente si lo abrís con tijera, luego le podéis poner una pinza y se cierra perfectamente. Y no, no es plástico. Es totalmente biodegradable el envase. Y pasamos a la siguiente pregunta. Muy buenas, quiero comprar infusiones para el embarazo. A ver, lo primero te remito a un post que tenemos en nuestro blog que es súper, súper interesante que es para tomar tes e infusiones durante el embarazo. Y la lactancia, es decir, es tan importante el momento del embarazo como luego la lactancia. También hay que saber que infusiones vienen mejor a los pequeños cuando están amamantando. Pues hay infusiones que vienen muchísimo mejor que otras, por supuesto. Siempre tenemos que evitar, así te cuento brevemente, aunque luego lo puedas ver en el post. Hay que evitar las infusiones que puedan tener teína. ¿Por qué? Pues porque generan un estado de nervios tanto a nuestra persona como, por supuesto, al feto que tenemos dentro o al niño, al lactante. Entonces es importante tomar infusiones que sean relajantes como pueden ser los roibos. Luego también podemos tomar jengibre, que nos va a dar un puntito de energía, pero sin tener teína. Igual que pasa con la hierba mate. También menta, manzanilla. En caso de tomar cafés, podemos tomar café descafeinado, que tenemos nosotros un café descafeinado al agua, que es muy importante el hecho de que sea descafeinado al agua, porque de esa forma no perdemos ninguna propiedad ni estropeamos nada del café. Simplemente estamos quitándole la cafeína en un momento de agua caliente. Igual que cuando descafeinamos un té. Si, por ejemplo, quieres tomar algún té y estás en este proceso de lactancia o de embarazo, y, bueno, pues es un té rojo, un té negro o incluso un té verde, lo que podemos hacer es hacer una infusión de 5 segundos, simplemente, ya lo he comentado alguna vez en el podcast, una infusión de 5 segundos con agua muy caliente. Es decir, cuando el agua está hirviendo, echáis el agua sobre el té, lo tenéis 5 segundos, y ese agua lo tiráis. Esa primera medio infusión, esa infusión tan rápida, la tiráis directamente, y ahí va el 90% de la teína. Pues así es como se hace con el café. Y después ya podéis hacer una infusión en ese té, que ya no va a tener nada de teína, y la vais a poder tomar normalmente sin problema. Espero que te sea de utilidad, sobre todo el podcast, y si tienes alguna duda, no dudes en contactar de nuevo, que estoy encantado de echarte una mano. Pasamos a la siguiente pregunta que nos dicen, es muy sencilla. ¿Tenéis tienda física en Madrid? Ya sabéis que no tenemos tiendas físicas en ningún sitio. Nosotros somos obradores, somos productores, y lo que sí que ocurre es que si alguna vez venís por aquí por Sonseca, estamos encantados de atenderos. Nos tenéis que llamar, porque no tenemos horario de tienda, no tenemos horario fijo como tal, como una tienda física, sino que podéis pasar en nuestros almacenes, podéis ver las infusiones o leerlas, incluso en muchos casos, ya sabéis, alguno de los oyentes que habéis venido, lo probáis incluso, habéis probado algunas infusiones aquí con nosotros, sin ningún problema, estamos encantados. Pero tiendas físicas como tal no tenemos, sí que hay tiendas que tienen nuestros productos, pero no podemos recomendar ninguna de ellas, porque nosotros, como ya siempre os digo al principio del episodio, tenemos más de 300 variedades de té, ciento y pico de cafés, entonces no tenemos ningún sitio como referencia en el cual podáis conseguir toda esa variedad, salvo que paséis por aquí por Sonseca y nosotros os lo ofrecemos. No obstante, todos los pedidos de más de 20 euros a Madrid, no cobramos los portes, servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo, entonces lo tenéis muy fácil, muy cómodo, pero si lo que queréis es vernos y estar con nosotros, aquí en Sonseca estamos encantados de atenderos, es un placer, estamos ahí unos 18 o 20 kilómetros a Toledo, si venís alguna vez por Toledo podéis pasar por aquí, que es un placer. Y pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, hola, buenas noches, ¿qué té puedo tomar antes de acostarme para adelgazar por la noche? A ver, el tema de adelgazar por la noche, pues es importante en todas las rutinas que llamo yo de adelgazamiento, pues bueno, pues hacer cenas ligeras, evitar los hidratos de carbono por la noche, y luego si queremos tomar alguna infusión que nos pueda venir bien para acelerar un poquito el metabolismo, aunque durante la noche no sea el mejor momento, pero bueno, para hacer una mejor digestión es importante cenar, si queréis cenar o simplemente hacer una merienda, cena dos, tres horas antes de acostarse, para tener la digestión ya hecha, y luego si queréis tomar alguna infusión que os venga bien, pues puede ser cualquier rooibos, un rooibos esbeltez, por ejemplo, aunque tiene un poquito de té verde, no es excesivamente excitante, lleva té verde, té blanco, mate, piña, lemon grass, rooibos, entonces va a hacer que sea diurético, y os va a venir bien, pero como tal el remedio de poder adelgazar por la noche sin hacer ningún tipo de esfuerzo, evidentemente no existe, lo que existe es una dieta equilibrada, acompañarlo con infusiones, por ejemplo, y no os olvidéis siempre, siempre que queráis perder algo de peso, recuperar vuestro peso ideal, mantenerlo incluso, combinarlo con ejercicio físico de forma regular, es muy importante mantener ese ejercicio físico constante, prácticamente diario, porque es necesario para perder ese peso que queréis perder, es importante combinar las tres cosas, las infusiones, que son muy importantes por supuesto, pero además una dieta equilibrada sobre todo, estamos hablando de pasar hambre, no estamos hablando de no comer, estamos hablando de una dieta equilibrada, que si tenéis que tomar hidratos de carbono, los toméis durante la mañana, evitarlos por la tarde-noche, ya que por la noche no vais a hacer ningún tipo de ejercicio, entonces no es necesario esos hidratos de carbono, son mejor tomarlos de una forma matutina, y luego por la noche pues algo que sea bastante más ligero, simplemente para dormir, descansar bien, y luego podéis tomar alguna infusión, como os digo, ese rooibos esbeltez, o alguna infusión que no tenga teína, sobre todo que tengáis un buen descanso, que es lo más importante en este caso. Y pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, el precio de 3 euros más o menos, que son los 100 gramos, realmente el precio de todas las infusiones, viene en el propio producto, vosotros cuando entráis por ejemplo en tés verdes, veis un precio que puede ser 2,95, 2,85, 3,15, 5 euros, dependiendo de lo que sea, pero ahí no aparecen los gramos, porque normalmente en todos los tés tenemos distintas combinaciones, que llamamos nosotros, son paquetes de 100 gramos, paquetes de 50, paquetes de 40, paquetes de 75, entonces, para vosotros añadir al carrito, de una forma coherente, de una forma que sepáis exactamente lo que estáis añadiendo, lo mejor es que entréis directamente en el producto, pincháis en la fotografía o en el nombre, y aparecéis en el producto, y en esa ficha de producto, ya os van a aparecer los ingredientes, los beneficios, las particularidades que tenga ese té, y os va a dejar seleccionar entre los pesos que tenga esa variedad, si por ejemplo estamos hablando de pirámides, pues van a ser pirámides de 10, pirámides de 20, si hablamos de cafés, pues ahí vais a poder elegir el tipo de molido, si lo queréis en grano, si lo queréis molido, si lo queréis en cápsulas, y los test a granel, que era lo que nos comentaban en esta pregunta, lo que podéis elegir es, si queréis el paquete grande o el paquete pequeño, si es de 50 gramos, de 100, dependiendo de la variedad que sea, a lo mejor puede ser de 40, de 75, dependiendo cada variedad, también por el volumen que ocupa, porque los paquetes son todos del mismo tamaño, pero el volumen que ocupa, es muy muy importante diferenciar entre un tamaño y otro, esa es la diferencia importante, entra dentro del producto y lo vais a ver, la siguiente pregunta es sencilla, nos preguntan que si tenemos té azul, realmente nosotros lo llamamos té azul, pero es el té olón, el té olón es el té que en España se llama azul, en el resto del mundo se llama té olón, simplemente, y es un té que normalmente es procedente de Taiwán, que es donde se cultiva, es un té semi-fermentado, es una fermentación entre el verde y el negro, y la verdad es que da distintos sabores, dependiendo si está más fermentado, más cercano al negro, o menos fermentado, más cercano al verde, las hojas que se utilizan para este té, son las hojas del té blanco, son hojas grandes, son hojas de mucha calidad, y la verdad es que sí que tenemos, que es la pregunta que nos haces, sí que tenemos, lo puedes encontrar en los té olón, y tenemos muchísima variedad, tenemos desde el té olón con lima-limón, con turrón, con frambuesa, luego aparte tenemos 7-8 variedades de té olón puro, sin nada, desde el puchón, que es un té olón fantástico, puede ser de mis tés preferidos, está muy muy rico, luego tenemos semi-fermentado, también tenemos con nuez, que está muy bueno, es decir, tenemos mucha variedad de té olón, y muy rico, seguro que te van a gustar un montón, luego pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, que si hay mucha diferencia en intensidad de sabor, entre el rooibos en pirámide, o en hierba, o a granel, no hay ninguna diferencia, en la intensidad de sabor, yo te cuento, lo importante es, saber que nosotros directamente preparamos las pirámides, es decir, cuando nosotros hacemos el rooibos, cuando nosotros tenemos preparado para envasar el rooibos, o cualquier infusión, es decir, lo hacemos con todas igual, cogemos una parte, y hacemos las pirámides, por tanto, nuestras pirámides, no es el polvillo que sobra, no son los trozos, que se desechan, sino, es lo que realmente, lo mismo, exactamente igual, que a granel, es la misma calidad, la diferencia, es que nosotros las pirámides, dependiendo de la variedad, llevan entre 2 gramos, 2 gramos y medio, hay variedades que tienen que llevar un poco más, un poco menos, dependiendo de la intensidad de sabor que tengan, y sobre todo del volumen que ocupen, es decir, que dependiendo si es una variedad u otra, pero lo que está clarísimo, es que todas las pirámides, saben exactamente igual, que el paquete a granel, que es lo que nos preguntas, que diferencia hay, que luego en el paquete a granel, si tú quieres hacer una infusión, puedes echar una cucharadita, cucharadita y media, un poquito más, un poquito menos, eso ya a tu gusto, en las pirámides, echas una pirámide, o echas dos, o echas tres, si el recipiente es muy grande, entonces esa es la diferencia, pero no es tan manejable, la cantidad que tú vas a tener, o vas a echar en una infusión, como en el granel, pero es muy cómodo el usar el té, o las infusiones en pirámides, sobre todo estas nuestras, que es la misma calidad que a granel, entonces esa es la respuesta, la intensidad de sabor, el té es exactamente igual, pero dependiendo la cantidad que tú quieras echar, te va a venir mejor una u otra, en cuanto a comodidad, mejor las pirámides, versatilidad, mejor a granel, lo que más te guste, puedes elegir, siguiente pregunta, me gustaría encontrar un té, para tomar por las noches, pues prácticamente es lo mismo, que la pregunta anterior, que nos hacían, sobre, qué té tomar para adelgazar por la noche, aunque en este caso no sea para adelgazar, sí que te recomiendo tomar infusiones esas, que no tengan teína, por ejemplo, a mí personalmente, la infusión dulces sueños, me parece fantástica, es una infusión muy agradable, ya sabéis que la tengo muchísimo cariño, y tiene ese toque de manzanilla, despliego, que es así a campo, y luego ayuda a sofronizar, ayuda a descansar, ayuda a tener un buen descanso por la noche, a pasar una mejor noche, descansar más, y luego se afronta mejor el día, cuando hemos descansado bien, la verdad es que, es muy muy importante el descanso, luego también tenemos, la infusión buenas noches, tenemos la infusión del sueño, que tiene ese toque de manzana, manzana ácida, que a mí particularmente me gusta muchísimo, todas son infusiones, son rooibos, que no tienen nada de teína, y te pueden ayudar muchísimo, para descansar por la noche. Y pasamos a la siguiente y última pregunta, que ya nos vamos de tiempo, vamos a ver esta pregunta, que es muy sencilla, pero súper, súper interesante, recalentar el té e infusiones en el microondas, sí o no, ¿qué opinas? A ver, yo personalmente, no utilizo microondas, eso, yo en casa, no tenemos microondas, no lo utilizo para absolutamente nada, pero, sí que, se pueden recalentar las infusiones, sin ningún problema, yo lo utilizaría en un cazo, a mí me gusta, cuando bajan de temperatura, tomármelas, en esa misma temperatura, pero, si nosotros hacemos, calentamos en el propio microondas, o calentamos en un cazo directamente, la infusión, lo importante es que no lo llevemos al punto de hervor, simplemente que lo calentemos, el poquito que necesitamos, a un fuego no excesivamente fuerte, sino lento, para no quemar nada de las propiedades, no hacer que hierva, y si subir un poquito la temperatura, para tomar esa infusión, a la temperatura que más nos guste, eso, sin ningún problema, se pueden calentar las infusiones, una vez que se han enfriado, muchas veces nos pasa eso, pues simplemente nos lo llevamos, al trabajo, y cuando nos damos cuenta, decimos, ay, que se nos ha enfriado el té, ay, pues ha pasado el tiempo, lo damos un golpecito de calor, sin ningún problema, que no sea muy fuerte, el golpe de calor, para que no pierda ninguna de las propiedades, que no llegue al hervor, simplemente lo calentamos un poquito, notamos esa templanza, y nos lo tomamos sin ningún problema, opino que se puede hacer sin ningún problema, pero a mí personalmente, me gusta, si se ha enfriado, ya tomármelo en frío, que no hay ningún inconveniente en tomarlo frío, y también está muy bueno, prefiero, si tengo que calentar, hacerme otra infusión, esa tomármela en frío, como si fuera agua normal, y hacerme otra, pero, que se puede hacer sin ninguna pega, y seguro que te va a gustar, luego ese toquecito de calor, porque ya sabéis, que cuando tienen un poquito más de temperatura, que están un poquito más calientes, siempre, tiene mejor sabor, va a estar, vas a sacar mejor los sabores, que tiene la propia infusión, y nada, hasta aquí por hoy, espero que os haya gustado este episodio, ya sabéis que nos podéis hacer cualquier pregunta, bien a través del chat de la web, del whatsapp, del email, como queráis, ya que estoy encantado de responderlas, en este espacio de los lunes, que me parece súper interesante, porque son preguntas, que nos hacen muchísima gente, de una u otra forma, bien en los mercados, bien cuando estamos aquí, y viene alguien a vernos, o simplemente, por estas vías que os digo, entonces, es súper chulo, este, este espacio diferente, pero, que resuelve algunas preguntillas, que son muy, muy comunes, y nada, si os ha gustado, espero que nos lo contéis, con vuestras valoraciones, y comentarios, sobre cualquier tema, que queráis que tratemos, en este podcast, además, de vuestras suscripciones, en iVoox, Aitan, Spotify, y sobre todo, muchísimas gracias, por vuestra atención, y dedicación, tanto aquí, como en nuestra página web, www.aromasdt.com disfrutad muchísimo del lunes, pasad una gran semana, y nos escuchamos mañana martes, con un nuevo episodio, que va a ser muy interesante, sobre un café, que os va a gustar, un montón, feliz lunes, y nos escuchamos mañana,